Uno de los resultados de la encuesta que generó mayor reacción fue el amplio apoyo que obtiene Michelle Bachelet ante una eventual candidatura presidencial. Frente a la pregunta a quién le gustaría que fuese el próximo presidente, el 50% se inclinó por la exmandataria, mientras que un 9% lo hizo por el actual Ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldberg. Queremos analizar un poco más en profundidad esas cifras. Nos acompaña en el estudio de CNN el diputado de Secretaría General de la UDI, José Antonio Castro. Diputado, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, pues. Antes de centrarme en lo que significa la figura de la expresidenta, uno revisa las cifras, si bien es cierto el gobierno mejoró en tres puntos respecto de la CEPA anterior y llegó a un 27% de aprobación el presidente Piñera, bajó el rechazo a un 52%. ¿Por qué pasa que si hay cifras, diputados, que son relevantes y positivas en materia económica, en materia de crecimiento, en materia de empleo, se han entregado bonos? Hay una serie de temas relevantes en los que el país avanza, pero eso no se traduce en una adhesión ni al gobierno ni al presidente. ¿Cuál es el análisis que se hace? ¿La gente definitivamente no le cree al gobierno? ¿O es que acaso el presidente no logra ser querido como para tener mejores resultados? Yo creo que hay varias lecturas que se pueden dar. Lo que sí es decir que los ministros sí logran una gran adhesión y un gran reconocimiento por la ciudadanía. Y eso yo creo que es un punto muy favorable, porque sería muy malo si es que los ministros, los ejecutores de las políticas públicas del gobierno estuvieran mal evaluados. Entonces, lo que se produce aquí es una diferencia entre la evaluación del gobierno y de las personas. Y yo creo que eso a nosotros nos tiene que todavía dar mucho optimismo de que las cosas van a ir mejorando. Aquí no hay que olvidar de que este gobierno ha pasado, nuestro gobierno, ha pasado por situaciones complejas como las movilizaciones de estudiantes, que en cualquier país que se se han dado movilizaciones de esta envergadura, un gobierno habría tambaleado. Y eso lo vimos en Argentina, ¿no es cierto?, cuando salió de la Rúa por las movilizaciones sociales. Bueno, aquí las movilizaciones se enfrentaron y se obtuvieron resultados a la postre de un tiempo, ¿no es cierto?, exitosos desde el punto de vista del tema educacional. Y eso la gente lo reconoce. Pero, claramente, cuando uno tiene ese nivel de manifestaciones, el nivel de popularidad obviamente va a bajar. Si nosotros miramos lo que era Michel Bachelet en la revolución pingüina, bueno, sus niveles de aprobación eran muy bajos. Y después de eso empezó, ¿no es cierto?, a subir. Y aquí yo estoy convencido de que eso va a ocurrir también, porque pasamos por un pic, que fue después del rescate de los mineros, ¿no es cierto?, y hubo una muy buena evaluación de nuestro gobierno por el éxito que se tuvo en esa ocasión. Bueno, ahora pasamos por las movilizaciones sociales, que es algo similar a lo que le ocurrió a Michel Bachelet, a lo que le ocurrió a Ricardo Lagos con el caso Mobgate, ¿no es cierto?, pero ahora, una vez que ya las políticas públicas ya están rindiendo frutos, ¿no es cierto?, y se está viendo el tema de la pobreza, se está viendo el tema del trabajo, se está viendo el tema de salud, cómo se ha ido avanzando la reconstrucción, eso, paulatinamente, se va a ir reflejando también, a mi juicio, en el resultado del gobierno. ¿Qué pasa, diputados, si las movilizaciones tienen? Porque uno hace un poco de memoria, y la verdad es que el tema estudiantil ya viene de hace un año, y este año las convuelven, y no parece que hubiese rebobinado la cinta y está viendo tomas como si fuesen las del año pasado, mismas situaciones, entonces al final, uno se pregunta, empieza a generarse ya la cuenta regresiva para las próximas elecciones, y este conflicto, particularmente los estudiantes, que le ha generado bastante disminución en las encuestas al gobierno, se sigue prolongando. Sí, hay una diferencia esencial, sí, y yo diría que no son asimilables las movilaciones del año pasado que implicaron a la familia completa, porque se puso sobre la mesa, ¿no es cierto?, lo que había ocurrido en la educación superior, principalmente, con el costo de las carreras, que venía de arrastre. O sea, aquí lo que tenemos que nosotros tener claro es que los problemas que han existido en Chile son problemas heredados. El problema de la salud, los 308 mil son que estaban en el disparauje, los jóvenes que estaban pagando un crédito excesivo por el estudio, ¿no es cierto?, son problemas que se arrastraban en el tiempo, y que fruto de un momento en la historia política del país pone sobre la mesa, la gente reacciona, pero reacciona a un problema que viene de tiempo, y se genera la movilización. La movilización no se genera de un día para otro. Y hoy día, ¿por qué digo que es distinto? Porque estamos a puertas de una elección municipal. Y si nosotros vemos las movilizaciones de hoy día, ¿están concentradas dónde? Están concentradas en Estación Central, alcalde UDI. Están concentradas en Santiago Centro, alcalde UDI. Están concentradas en Recoleta, alcalde UDI. Y en Providencia, alcalde UDI. Por lo tanto, claramente, estas movilizaciones tienen un tinte político mucho mayor que la anterior. La UDI ya fue tomada, ¿no es cierto?, un par de veces este año, por militantes tanto del Partido Comunista, como Camila Vallejo, como por extraparlamentaria, izquierda extraparlamentaria, jóvenes que hoy día están más radicalizados, más violentos incluso, que los militantes del Partido Comunista. Por lo tanto, no son situaciones equiparables, a mi juicio. Hoy día está muy focalizado en algunas instituciones educacionales y muy violentos. Y hoy día, adicionalmente a eso, la opinión pública, los padres y apoderados, no quieren que se repita lo que ocurrió el año pasado, donde cientos de jóvenes perdieron el año escolar. Eso es una realidad, y hoy día lo vemos en las mismas calles, frente a los establecimientos educacionales, como los padres y apoderados están diciendo, yo quiero que mi hijo estudie. Quiero que le garanticen a mi hijo, ¿no es cierto?, el derecho a estudiar. Y en ese aspecto, antes de retomar el tema CEP de nuevo, probablemente la ciudadanía ya no solidariza con la forma de las movilizaciones, porque generan moralismo, delincuencia, destrucción, pero da la sensación que en el fondo se sigue compartiendo los ideales que tienen hoy día los estudiantes, que en algunos casos es la educación gratuita, en otros es la desmunicipalización, en otros es el final lucro. Entonces, finalmente, el fondo del tema es algo que parece todavía no resuelto, insisto, quizá la forma no la comparte ya mucho la ciudadanía. Yo creo que este ha sido el gobierno que ha enfrentado correctamente los temas, que los ha enfrentado, porque el tema del lucro, por ejemplo, los gobiernos anteriores nunca hicieron nada concreto. Yo nunca vi un ministro de Educación entregando tanta información como la que entrega el ministro Beller. ¿Y por qué movilización social si se supone que lo enfrenta correctamente? Lo que pasa es que hoy día tenemos una movilización social o una movilización estudiantil parcializada, focalizada en un grupo bastante más extremo que el año pasado. El año pasado nosotros veíamos desfilar 80.000 personas por la Alameda. Bueno, eso hoy día ya no ocurre porque a nivel universitario, las familias se dan cuenta de que al bajar el crédito universitario del 7% al 2% hay una solución real. ¿Y quién está detrás de eso, diputado? Cuando uno piensa que hay un grupo reducido que es mucho más radical, que es mucho más extremo, ¿tiene que haber algo detrás? ¿Quién está detrás de eso? Claramente, si nosotros vemos quién es el candidato alcalde de Recoleta, es del Partido Comunista, quién es el candidato alcalde de Estación Central, es del Partido Comunista, ¿no es cierto? Quién es la candidata alcaldesa por Providencia, una ex militante comunista, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una línea clara de acción de un partido político y el Partido Comunista, que además ha ido capturando a la concertación completa y los arrastró hacia la izquierda. Y tenemos hoy día el presidente de la Comunidad Cristiana hablando de Asamblea Constituyente, cosa inédita. La Comunidad Cristiana nunca había proclamado candidatos comunistas alcalde y, por otro lado, nunca nos imaginamos que un ex canciller de la República, con toda la experiencia que tiene, pueda empezar a hablar de Asamblea Constituyente. Diputado, quiero volver un poco al tema de la encuesta C, pero más allá de las cifras. Lorenz Bolbon es de los ministros presidenciales, probablemente el que está más cerca de Michelle Bachelet, digo cerca de entre comillas, porque tiene un 9 versus Bachelet, que tiene un 50, es una brecha bien amplia, pero de los que hay es el que está más arriba. ¿Cuál va a ser el mecanismo por el que la UDI finalmente va a decidir quién va a ser su candidato a presidencial? Lo primero es decir que es una brecha relativa. ¿Por qué? Porque el día de la votación hay que elegir entre uno y otro, y obviamente el piso de nuestro sector, de la coalición, no es el 9%. El candidato que menos ha sacado, ¿no es cierto?, está muy por sobre el 30%. Por lo tanto, decir, mire, estamos a 40 puntos no es real. ¿Y cómo la UDI va a definir su candidato presidencial? Lo hemos dicho desde el comienzo de año, es que a partir de las municipales, la UDI genera un proceso que termina en enero, un consejo general, donde nosotros vamos a definir quién es nuestro candidato presidencial, si es un militante de la UDI o un independiente. ¿A usted qué le gusta más? Se lo pregunto bien, bien, doctor. Si hablamos de un realismo político, cuando uno dice, por ejemplo, en una figura como Pablo Longueira, cuando dice que es un elaje político importante, cuando tiene una espalda de experiencia política relevante, pero en las encuestas no marca mucho. O hablamos de un esgol, que viene del mundo empresarial, pero que tiene más intimidad con la gente, un perfil más competitivo con Batché, pero la política no tiene demasiado. ¿Por dónde se inclina usted? A ver, lo que pasa es que uno en política puede tener el corazón dividido. Pero uno siempre se inquieta. Claramente, con Pablo Longueira yo tengo unas canillas, no sé si esto es muy directa, que además me tocó reemplazarlo en el distrito que él representaba en la zona sur de Santiago. Y con Lorenz Gormo hemos ido compartiendo en el legislativo, en la zona sur de la calidad de ministro, tanto de energía como de la pública, en muchas instancias. Y obviamente, hoy día, si nosotros tenemos que sacar una foto hoy día, desde el punto de vista político, Lorenz Gormo está mejor posicionado. Pero la política es dinámica. Y por eso nosotros hemos sostenido que hay que esperar, después de las municipales, para tomar una decisión. Y la UDI en eso está en el mejor de los mundos, porque tiene dos candidatos, dos grandes candidatos. Porque una cosa es que en la encuesta de una, ¿no es cierto?, alguien marque más que el otro, pero el día de la elección es distinto. Una encuesta no es la elección. Y históricamente se ha demostrado que no siempre las encuestas dan el resultado final de la elección. ¿Cuánto daño le hace al gobierno el silencio de Michel Bachelet respecto de que hay quienes dicen, es como el perro del hortelano, no come ni deja comer, porque no se decide si viene o no viene, pero al mismo tiempo no da espacio para levantar candidaturas desde la concertación y potenciar a una figura nueva como candidato. ¿Cuánto daño es el que le hace, eventualmente, a las figuras presidenciables de la alianza, el silencio de la expresidenta? Yo creo que le hace mucho más daño a la concertación que a la alianza, porque nosotros tenemos hoy día tres presidenciables claramente definidos, no pueden aparecer más porque la política es dinámica, pero Michel Bachelet va a ser la responsable de que no exista renovación dentro de las figuras políticas de la concertación. Y yo creo que para ella tampoco son tan buenas noticias esto de decir, mire, marco 51, y 70 y algo, ¿no es cierto?, en aprobación. Porque el año 2005, antes de que ella fuera candidata a presidencial, marcaba 69 en índice de aprobación y sacó 45% de los votos. Por lo tanto, pasamos a segunda vuelta igual. Y ella, en ese momento, no cargaba con la mochila de haber sido presidenta durante cuatro años, de responder por ciertas cosas que ocurrieron durante su gobierno, y no cargaba con la mochila que es hoy día la concertación, que marca el 14%. Por lo tanto, el camino para ella tampoco es tan fácil por delante, y nosotros creemos que hay una gran oportunidad en esta elección y que va a ser muy competitiva. Bien, diputado, le quiero agradecer muchísimo que haya venido personalmente al estudio, en vez aún cuando hay lluvia, parece que sabe si es la capital, así que doblemente agradecido, que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias igualmente. Le pedimos este bloque de actualización, en un par de minutos volvemos por una síntesis de baño.